Hola a todos, todas todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos al vídeo más esperado del último mes y medio, dos meses de mi canal el house tour voy a aclarar un par de cosas hay algunas cosas que todavía no están terminadas bueno, aquí en el salón faltan... se ven cosas por ahí ya faltan algunas cosillas, pero es que si espero tenerlo todo hasta el más mínimo detalle como yo lo quiero tener, no tenéis un house tour hasta el verano del año que viene así que he dicho, mira, está la casa al 90% ya terminada os lo enseño y ya si eso, cuando lo tenga todo con todos sus detalles, todas sus cositas pues entonces ya hago uno en condiciones otra cosa, mi habitación no va a salir porque voy a hacer un vídeo, aparte de mi habitación estoy haciendo una transformación y ahora mismo es un caos es el infierno mi habitación ahora mismo es el infierno no me arrimo más a las ventanas que me quedo ciega así que eso, os voy a enseñar el house tour no está terminado hasta el más mínimo detalle pero está ya casi terminado no vais a ver meditación y os voy a contar como termino el drama de Ikea y que contraté a la gente de yovoyporti.com que al decir la web parece que me han patrocinado algo pero que va, los pobres señores no saben ni que estoy hablando de ellos lo pagué, lo pagué así que eso es lo que os voy a contar sin más dilación, os dejo con el house tour vamos a empezar por el principio y lo primero que hay nada más entrar es la pared ya podéis apreciar el cambio no sé si recordáis, os pongo imágenes para que lo veáis estas paredes eran plateadas como no sé, alguien me dijo que se llamaba estuco yo no sé si eso es estuco pero bueno, tenía como unos brochazos por encima a mí no me gustaban nada dije que lo iba a quitar y al final como el resto de la casa la he pintado de blanco excepto una pared del salón pues me decidí por pintar la entrada gris para que tuviera algo de color esta señal por cierto, Ongi e Torri esto significa bienvenido en euskera esto se lo pedía Marichu esto estaba en casa de Marichu en la entrada desde que yo tengo uso de razón y al final me dijo bueno, si quieres algo le dije a Marichu quiero una cosa de tu casa y entonces cuando entras por la puerta lo primero que ves es el Ongi e Torri que había en casa de Marichu ¡ay, qué ilusión! y de las paredes grises os voy a enseñar detrás de la puerta porque tengo ¡tarán! el marco de la mirilla de Friends el que había en casa de Mónica estuve a punto pero a punto, eh a esto estuve a esto de pintar la puerta de morado también pero al final me dijeron no tía, mira te vas a arrepentir es un color muy potente te vas a cansar de verlo no sé si me hubiera cansado de verlo pero bueno para resarcirme de que no la pinté de morado lo que sí puse fue el marco que esto es de Amazon, por cierto y mira, si os acordáis uno de los vinilos que había era este de la caja de de la caja de fusibles ese lo he dejado porque como he pintado las paredes grises y ese es gris dije, pues mira se queda y en la entrada también lo que tengo en parte por lo que me decidí a pintar la gris era por esta alfombra si visteis mi último room tour mi habitación de la casa anterior esta era la alfombra que tenía en mi habitación y dije, pues este es el hueco perfecto para ponerla no consigo decidir si la quiero poner más arriba o más centrada o más pegada hacia el armario pero bueno ahí la tenemos la habitación que ya os he dicho que no la iba a enseñar y luego tenemos esta pared de aquí antiguamente en el antiguo bueno, en el house tour cuando compré la casa aquí había cuatro cuadraditos de espejo de esos que van pegados de Ikea este espejito es también de los suecos pero lo tenía en mi casa anterior y dije, pues mira es el sitio perfecto tengo que decir que me costó ponerlo un montón porque estas paredes son muy raras como muy arenosa y se rompe todo muy fácilmente pero bueno está perfecto ahí para dejar uy, falta la llave del Haffin la tendré en el bolso para dejar las llaves las gafas de sol así que que uso más a diario y tal está perfecto y bueno y para echarte un vistacillo hola antes de salir por la puerta y lo que sí dejé era esta baldita esta balda ya estaba le dije al pintor que la volviera a poner después de pintar y viene muy bien porque mira tengo ahí esos organizadores de correo pues para dejar facturas la verdad que solo hay facturas para dejar las facturas cuando entro por la puerta como no hay espacio para poner un mueble ni para poner nada pues mira la verdad que me hacen la paño así que ahí hemos cambiado aquellos espejitos por estos ahora vamos a entrar al baño aquí hay diferencia pero no tanta como podéis pensar vamos a ver número uno sí el bidet sigue aquí de momento no lo he quitado de momento pero se terminará yendo porque yo ahí veo un espacio de almacenaje muy desaprovechado a ver que tenemos por aquí tenemos bueno es que hay muchas cosas que contar a ver si recordáis aquí había un toallero y un portarrollos o portarrollos portapapel higiénico blanco del año de maricastra que tenía más años eso que matusalén lo que hice fue para poder poner esta estantería que es para bueno esta estantería como lo quieras llamar que es efectivamente es para ir encima de la taza del váter esto también es de los suecos esto en el piso anterior lo compré pero al final había tomado mal las medidas y no cupo no me cabía en el hueco que tenía así que mira por fin lo he podido traer aquí por eso quité el portarrollos blanco y está ahí pegado no está centrado lo cual mi top lo lleva un poco mal pero bueno le gano un montón de espacio tengo ahí esas cestitas con cosas del baño esas son del todo un euro hay algunos productos un cuadro que me pintó mi madre que no sabía dónde ponerlo y como tiene el marco marrón dije pues mira aceptamos barco aquí va luego tengo estos cestitos con pues con que tengo ahí mascarilla los palillos de los oídos algunos serums y tal y aquí arriba pues bueno más cositas más cositas del baño quité ese portarrollos el blanco porque yo ya tenía este negro lo tenía en el piso anterior y también quité el toallero que estaba súper bajito y compré este toallero negro en Amazon de hecho viene es un juego de dos pero bueno solo me hacía falta uno y lo he podido poner a una altura pues mucho más mucho más pertinente y aquí en la zona del lavabo esto sigue estando igual la he mantenido bastante se me ve a mí reflejado en el fondo va en la morena he puesto estas luces que las tenía también ahí está las tenía también en el piso anterior las tenía en mi tocador que pasa que este baño las luces están muy atrás entonces no había suficiente luz para el espejo no es una solución que me guste mucho porque van pegadas se ve el cable y tal o sea dan luz y está bien pero más adelante cuando cambie el espejo y cambie un poco más a mejor el baño pues ya buscaré otra solución os acordáis que os dije que no entendía porque habían dejado este hueco y tal bueno pues el mueble que encontré fue este son unos cajones súper profundos son de Amazon bueno es todo cosa del pelo realmente tengo las las tenafillas las planchas productos del pelo y tal y este aunque queda aquí un hueco que eran como cuatro dedos de espacio pero tiene la misma altura y tiene la misma longitud así que no era imposible encontrar uno de medidas exactas y encima pues nada le he puesto y que hago sombra algunos productos algodones y bueno pues mariconadillas del baño hay unas flores de mentrijilla que ya las tenía aquí os he dicho lo del toallero el portarollos papelera de mercadona aquí las estanterías estas y ahora el gran cambio del baño es la mampara si recordáis aquí había media mampara que no me gustaba nada que la silicona estaba roñosa ya y antigua y no me gustaba esa media mampara que es como muy de hotel entonces lo que hice bueno los que me sigáis por twitter recordaréis recordaréis el drama que me costó porque la quité yo con estas manitas que Dios me ha dado me costó Dios y ayuda quitar la puñetera mampara pero al final lo conseguí y puse esta barra que es de amazon y la cortina que es preciosa ay me encanta mari me encanta así que ahora con la cortinilla pues ya yo creo que queda mucho mejor a mi personalmente me gusta más es mucho más cómodo más práctico más espacioso más de todo este estante súper práctico va enganchado ay la alcachofa de la ducha la cambié por cierto lo primero que tienes que hacer cuando te mudas es cambiar la alcachofa y la tapa de la taza del váter como mínimo pues esta balda la encontré en amazon no quería poner una de esas de esquina que van con lapas porque a mi personalmente siempre se me terminan cayendo y son un coñazo más de una vez he estado a punto de morir de un infarto porque se han caído por la noche sobre todo en el piso donde vivía con Rosana así que encontré esta que va puesta como con un gancho como una percha y luego si tiene aquí un par de lapitas para sujetarlo en sitio pero bueno además en marrón en los tonos del baño perfecto y esta es mi radio de la ducha por cierto que siempre me preguntáis por ella os la dejo enlazada abajo es de amazon también muy apañado y este es el gran cambio del baño me encanta además es que me gusta mucho de la cortina esto ya son a ver tonterías de cada uno vale pero me gusta mucho que al tener este diseño como que difumina mucho la luz parece que tiene como brilla y no sé me gusta mucho estoy muy contenta con mi ducha estoy muy contenta muy contenta de tener bañera otra vez nooo y detrás de la puerta pues tengo unos ganchitos que ya los tenía en mi anterior o sea esto según lo quité del baño de la anterior casa vino aquí esto con esto colgado para poner más cepillos el toallero etc ahí no hay más no hay más cambio no hay más sorpresa aquí la gran sorpresa desde luego es la mampara que menudo menuda diferencia ahora vamos a entrar en la oficina esto la última vez que lo visteis era simplemente una habitación en blanco vacía y ahora es esto aquí tienes en este pasillito de la entrada esto es una una mesa ¿cómo se llaman? plegable pero tiene un nombre mesa banico no sé cómo lo llaman esta es de los suecos también es la que tenía en el comedor de mi antigua casa como ahora voy a comprar otro juego de comedor para esta casa la iba a bajar al trastero que tengo el trastero ya que va a explotar que va a explotar pero al final un día la quité del salón para que me montaran los muebles y la puse aquí y dije oye como este pasillo no es estrecho la verdad que está bien dije ah pues mira queda muy bien entonces tengo esta primera pared voy a cerrar la puerta ay Mari que me ataca la tabla de finanzas y en esta pared lo que tengo puesto son cosas que me habéis mandado vosotros esto por ejemplo es el cartel que había en mi caseta el día que firmé la feria del libro esto es un dibujo que me hizo Rose Coquette esto es un posavasos que me disteis en una firma bueno la placa de de Youtube esto es la tarjeta de cuando fui a un evento de Youtube aquí en Madrid esta este me flipa este me lo hizo Nuria este es el único que está enmarcado porque ella me lo dio enmarcado que conste en acta me lo hizo Nuria soy yo con mi libro ojo al dato a los detalles mi collar y con una camisa de cuadros bueno más no me podía encantar aquí tengo este de Casandra que es que esa cara soy yo totalmente aquí tengo otro este me lo hizo Lucía que está muy chulo bueno aquí tengo los dibujitos así que me habéis ido mandando tengo que colgar más tengo aún guardados ahí en en cajas pero no he terminado aún de organizar esta pared este me llevó hace poco el apartado de correos y luego lo que tengo puesto encima aquí de la mesa tengo la bola esta de adivinar el futuro de Juárez de Princes que bueno pues mira por tenerla ahí de expositora quédate ahí que no adivinas nada aquí tengo enmarcado una entrevista que me hicieron que salió en el periódico de Levante y tenía este marco disponible y dije pues mira ahí te pongo y esta corona es de vivo me parece aquí tengo un trípode y luego este expositor a ver no es que lo tenga aquí en plan de mira los labiales es que cuando terminé de organizar el cajón de los labiales estos no me cabían y los coloqué aquí de momento para quitarme los de en medio y dije pues mira queda muy mono así que ahí lo he dejado y luego estas tres velitas de rosas esta habitación es muy blanca y cuando la empecé a decorar me di cuenta de que tenía muchísimo rosa y mi habitación en casa de mis padres es turquesa blanca y rosa y entonces tenía todas estas decoradas todo lo que veáis blanco con con rositas como esto me lo he traído de la habitación de casa de mis padres porque me pareció que quedaba mono aquí tengo mi antiguo aspirador el de mano y luego esta ya es la zona de grabar aquí tengo los focos bueno ahí está la ventana queda la terraza y esta es la zona de la ofi estos cajones es de todo un euro que obviamente no me costaron un euro que tengo papeles de oficina y tal bueno y esto lo voy a enseñar muy rápido tampoco me voy a enrollar zona de la oficina aquí esto es lo que veo yo cuando grabo ahí están los focos la cámara aquí en medio esto es lo que yo veo bueno aquí el portátil material de oficina y luego este trocito de aquí si giras la silla esto es el tocador y este escritorio que está a dos alturas este escritorio es de los suecos también esto se saca y me dejaba el hueco perfecto para esta cajonera que no se la habéis visto a ninguna youtuber para meter el maquillaje pues eso dije mira voy de básica de la vida pero es que joder es que es el hueco perfecto o sea de distancia de profundidad de todo así que esta es la zona del maquillaje y aquí tengo pues algunas chorradillas Freddy Amy que ya estáis familiarizados con ellos por aquí detrás algunas brochas más y estos ladrillos que me preguntáis un montón por ellos estos son unas placas placas o planchas que venden en Amazon son autoadhesivas y son súper cómodas para poner en vez de ponerlas una pegada a ver es que cuando vosotros lo veis en la cámara por los cordones de la luz parece que corta pero realmente me lo curré y recorté alrededor del ladrillo para que casaran bien y quedan quedan brutales me flipan o sea me flipan me encanta como ha quedado esta pared por aquí hice esta chuminadilla porque no quería poner la pared entera entonces hice así con una escalerita puse por aquí algunos sueltos esto me recuerda a Mario Bros el que haya ladrillos sueltos a ver enfoca mariconchi enfoca y aquí arriba puse también esa esquinita y en esta pared de aquí tengo una claqueta que me regaló una amiga y aquí tengo pues el colgajo este con los collares y esas cosas y ya está y ahora vamos a entrar a la estancia principal hacia la derecha está el salón pero eso es lo que os voy a enseñar lo último porque es la joya de la corona vamos primero hacia la cocina aquí tengo este carrito que lo tenía en mi anterior de cocina porque me hacía falta más almacenaje pero no sé qué hacer tengo unas cebollas ahí no sé qué hacer ahora con él o sea que probablemente termine en el trastero y encima tengo esta señal que parece de madera pero es metálica que esto también lo tenía en mi habitación en casa de mis padres así que como la cocina es verde dije pues mira me lo traigo y aquí está la cocina la cocina sigue siendo verde todavía eso no lo he cambiado tengo un pollo marinado haciéndose en el horno que es que huele la casa que huele de vicio hija mía esta alfombra vinílica del suelo es súper chula al final la compré más pequeña de lo que debía la hubiera querido más grande pero no pillé bien las medidas es de Amazon y luego a ver como os enseño la cocina que es cocina americana sin enseñaros el salón eso va a estar gracioso voy a venir para acá nada pues móvil cargando escurreplato fregadera el agua que estoy bebiendo ahí tengo el stand este para las tazas que es un coñazo por las tienes que lavar todos los días y nada pues si es que en la cocina realmente no no ha habido mucho cambio ir colocando cosas y eso ahí detrás joder como huele el pollo esto huele de vicio esa pizarrita de Friends es de Primark pero os aviso si la vais a comprar no pintéis en ella yo cometí el error de utilizarla escribí algo lo tuve que fregar con el estropajo no pintéis en ella en serio porque os la cargáis así que nada está de decoración aquí tengo un servilletero y ahí detrás aunque yo no bebo té o no muy a menudo por lo menos tengo bueno el otro día bebí este de manzana y canela joder como lía tengo el esta cosa un organizador de bolsitas de té para las visitas porque yo no bebo té y delante el servilletero y luego pues están ya está la zona de la cocina todas estas cositas verdes que veis esto esto bueno eso me lo regaló Agur también todo esto me lo mandó Agur Chane esto por cierto es de Carrefour no va taladrado ni nada va al vacío va con la lapa se cae bastante a menudo y de todas formas os digo tenerlo al lado de la cocina no es muy buena idea porque al igual que las tazas en el expositor lo tienes que terminar fregando todos los días pero bueno así que nada está mi mi cocinita con sus cosas ya es que la cocina tampoco hay mucho que contar frivolífico el cubo de la basura la cocina no ha no ha cambiado mucho simplemente pues oye colocarla y poner las cosas en serio es que huele el pollo os lo voy a enseñar podemos apreciar la pinta que tiene ese pollo si lo pudierais oler ya flipabais y aquí en la nevera encima del calendario tengo también este juego de imanes de Friends ya tienes ahí el sofá del Central Peck la señal el taxi de Phoebe el mira el marco de la puerta esto es de Primark también lo compré cuando compré la pizarra esa malísima y ahora antes de girar a la derecha que es donde está la zona del salón y donde estará el comedor aunque todavía no he comprado la mesa en esta pared tengo que poner algo en algún momento todavía no sé que voy a poner pero os voy a enseñar las fotos que yo utilicé de inspiración para el salón me hice un como se llama un panel en Pinterest y elegí cosas colores que me gustaban de esa inspiración que yo vi de esos colores que me gustaron de esos muebles nació este salón ay que me encanta que bonito es lo que os decía toda la casa está pintada de blanca excepto esta pared se ve muy verde en cámara pero realmente es un color turquesa entre turquesa y menta muy muy clarito ay mi salón y luego a este lado que todavía no está os explico lo de este lado primero a ver las vitrinas y el sofá son de los suecos al final con el sofá tuve un drama muy grande que es lo que os decía al principio el vídeo de Ikea y tal y al final tanto el sofá como las dos vitrinas las compré a través de yo voy por ti punto com os cuento lo de yo voy por ti punto com bueno tuve la movida esa con Ikea faltaba una pieza del sofá cuando vinieron a montarlo se dieron cuenta de que faltaba la pieza me dieron otras dos citas no vinieron y a mediados de agosto me encuentro después de cinco semanas viviendo en esta casa que no tengo sofá y que tengo el sofá de Ikea en cajas total le dije que se lo llevaran que ya compraría yo otro mi intención era no comprar nada más en Ikea por supuesto que pasa que cualquier tienda normal fui a un montón de tiendas a muebles Boom Conforama Mesón Dumont ahorro total bueno fui como 10-12 tiendas todas me decían que tendrían el sofá para la última semana de septiembre o la primera de octubre pues yo no podía estar cinco semanas más sin sofá así que al final lo que hice fue me arriesgué a comprar otro de Ikea me arriesgué a que pudiera faltar otra pieza este no es el que ahora lo veis no es el que originalmente yo había pedido pero bueno pero lo que hice fue a uno de vosotros alguien por Instagram me recomendó una página que se llama te lo montan y una vez que tú ya lo tienes montado tú les pagas las dos vitrinas y el sofá lo compraron ellos me lo montaron ellos o sea por ir a comprarlo traerlo a casa y montarlo me cobraron 200 euros encantadores además eran un padre y un hijo super majos y o sea estaban aquí a primera hora de la mañana y que abre a las 10 y estaban a las 11 y 10 en mi casa ya con todo comprado subiendo muebles o sea acojonante o sea que si queréis yo me podía haber arriesgado a que faltara una pieza del sofá pero bueno si queréis comprar en Ikea pero no queréis lidiar con Ikea directamente hacerlo a través de esta página que vamos yo la recomiendo al 200% la recomiendo yo estoy encantadísima super majos profesionales puntuales joder precios 200 euros por montar esto tú sabes que el tipo te va a montar esto un lío así que yo voy por ti.com yo estoy encantadísima con ellos en esta primera vitrina bueno pues he colocado algunos libros ¿quién es esa? ¿quién es esa? y algunos detallitos esto es una cajita de música que me trajo Celia de Montmartre esto es Montmartre se dice Montmartre Montmartre el barrio de Amelie esto es una réplica de la corona de Isabel la Católica que me compré en la catedral de Granada y nada bueno pues tengo algunos libros y algunos juegos de mesa por ahí todavía no está colocado o sea esto es de momento lo que tengo luego la zona de la tele la chimenea como podéis ver le he puesto una plancha de esa de ladrillo no está pegada ni nada pero es que detrás de la chimenea hay enchufes y no sabía es que no sé qué hacer aquí todavía he mirado algunas chimeneas o estufas de estas eléctricas que tienen como las llamitas no sé si ponerle un panel y unas velas sin llama de esas que son eléctricas o a pilas no sé si ponerle un panel no sé si poner una una chimenea de estas eléctricas es que no sé qué hacer no sé qué hacer todavía y la tele va a ir anclada en la pared pero como podéis ver todavía no está no tengo la play el teléfono y tal y aquí hay otra otra vitrina con mi contraseña del wifi para los invitados ay mirad qué bonito este reloj que lo compré en amazon es de un color verde ay qué bonito muy granjero y luego a este lado la puerta de la terraza esto cuando yo vine a ver la casa aquí había como unos vinilos de piolín de tuity fue en plan de what the fuck bitch qué haces con esto en el salón así que compré estos no van pegados son vinilos estáticos echas un poquito de agua lo colocas y se quedan en su sitio pero si yo ahora mismo hiciera así se quitan y le di a elegir por whatsapp le estuve dando la brasa a todos mis amigos y a mi familia en plan de cuál os gusta más cuál os gusta más y mira pues este es el que salió ganador así rollo gresite que tiene también el efecto ese como la cortina de la ducha que difumina un montón la luz y así cuando la terraza está abierta como ahora que veis que se vería directamente me verían directamente de la calle pues queda un poquito más de de privacidad y no hay necesidad de poner una cortina así que mira pues es una solución muy apayé muy barata estos vinilos son de amazon van a estar todo enlazado abajo como os he dicho bueno y la terraza nos la he enseñado porque realmente no hay no hay mucho cambio o sea está la lavadora que tengo que colgar ropa gracias y aquí no he hecho nada más que organizar así que por eso nos he enseñado la terraza he bajado un poco las persianas a ver si se veían mejor las cortinas tanto los vinilos uy los vinilos los visillos como las cortinas son de amazon y estuve me costó decidirme por unas que flipas al final fui a por estos que son muy finitos y tienen como lunares y estas que son de color turquesa y tienen esta filigrana este grabado en un hilo más más clarito son como un tejido un tacto de raso en la caña y porque me decidí al final por estas porque si miras este cojín que es una gilipollez pero bueno tiene el mismo estampado que las cortinas estos son los detalles que me fijo yo decorando la casa o sea ojo al dato maricarmen he subido las persianas para que entre un poquito más de luz para enseñaros esta preciosidad de lámpara ay y encima es que está puesta contra el trozo de la pared blanca pues se puede ser más bonita no gracias es de un color menta como soledad van a hacer las cosas en los años 50 es una lámpara de pie y tiene el interruptor abajo aprietas ese botón y ahí se enciende y está esto lo he hecho yo aposta no te creas tú que esto viene así dado de casualidad la lámpara es color turquesa y está contra esas paredes blancas precisamente para que genere más contraste y se vea se vea guay y entonces te queda el rinconcito del cheslón con la mantita la luz que además toda la casa tiene luz blanca porque tenía bombillas naranjas pero las cambié por bombillas de luz blanca me gusta más pero esa es la única de toda la casa que tiene luz cálida ay entonces te sientas aquí en tu cheslón en el rinconcito con la lucecita me encanta y ahora llegamos al momento sofá madre del amor hermoso lo que me costó tener un puñetero sofá os conté en aquel vídeo el drama que tuve con Ikea este no es el que había elegido originalmente al final elegí otro y nada y es muy cómodo muy apañado es muy gordito muy ay dios mío es blanco es cierto lo que dice todo el mundo ay da miedo sentarte pero se le quita la funda y se lleva como se llama a la tintorería que paso está y estas dos mesitas que parece una pero realmente son dos son también de los suecos pues mira a dos alturas por si hay alguien en la butaca hay alguien aquí cada uno quiere un trozo de la mesa así no os peleáis y las decoraciones bueno lo que tengo por ahí lo de las pelitas eso de abajo es del todo un euro los cojines podemos apreciar este cojín de terciopelo gracias este compré dos están simétricos son de todo un euro y los otros seis cojines esos cuatro y aquellos dos son de amazon que me los regaló a Gurchane también y luego ya tenemos estas fotos son una pasada son de una tienda que se llama Desenio yo conocía a Desenio de verlo en el house tour de otras youtubers que parecía que eran los patrocinadores oficiales de los cuadros de las casas de todas las youtubers pero a mi no me gustaba lo que veía en otras casas porque era o el logo de Prada o una palabrita en blanco y negro como todo muy minimalista muy de un rollo que a mi no me va entonces yo quería que los cuadros de la pared tuvieran agua y encontré este que me los han mandado de Desenio al final por lo que os digo que yo dije no porque es que los cuadros que tenéis son frasecitas de Mr. Wonderful en blanco y negro que va me puse a mirar la web o sea y encontré unas fotos y unos cuadros pues chica que flipas o sea mira este sin ir más lejos este es un río no sé si era Albania o Eslovaquia pero mira el color del agua por favor una puta pasada y me mandaron no solo los los cuadros las fotos en sí sino los marcos también que son grandes son de 70 por un metro esto es una playa en Australia pero es que fíjate a la altura que está hecha la foto que esto es un surfero ahí está el tío que no se le ve o sea fíjate a qué altura iría el dron que pasada y esta última esta es la que más me gusta esta es la isla de Sky esto es Escocia la catarata es que parece que está viva por favor solo una pasada es lo que os decía que yo creía uy que me he chocado con la mesa Mari Carmen que yo creía que de senio solo tenía frasecitas minimalistas y en blanco y negro y pues lo que veía en los vídeos y resulta que no que tiene fotones y unos postres y unos cuadros de la hostia así que pues muchas gracias por mandármelo chicos se agradece enormemente y luego a este lado de la pared tengo este marco que como me gustan mucho los cactus y las rayas pues me viene os estoy vacilando es que no me ha dado tiempo de imprimir fotos no me ha dado tiempo de imprimir fotos solo tengo esa con Marichu y con mi hermano esa fue el 101 cumpleaños de Marichu que Marichu está muy bien por cierto sigue de vacaciones y nada esto es de todo un euro pero es que aún no he podido imprimir fotos y luego aquí debajo pondré algún marquito más también tengo esta mesita auxiliar que este siempre que hago directos me preguntáis que es esto esto es un gancho para sujetar el móvil y sentarme ahí o ahí y tener las manos libres pues para hacer directos y ya está y luego esta señora butaca que me ha salvado la vida es de Amazon vino montada no sabéis la movida para meterla por la puerta del descansillo pero es es mi sitio favorito siempre había querido un sillón orejero como podéis ver ahí la formita que tiene al final mira por cambiar de sofá todo pasa por algo ¿sabedlo? la forma del reposabrazos encaja con el sofá totalmente y me encanta o sea esta butaca es el único sitio que he tenido para sentarme un mes y medio y luego aquí ¡ay mira quién tenemos aquí! ahí está mi Paquito ¡ay Paquito que te como! bueno esto aquí va en la mesa del comedor os explico este hueco está vacío por un motivo no solo porque está mi Paquito ahí que ahora os hablo de él que os lo enseñé por stories y madre mía os volvisteis locas o sea ¿qué fue de los días de los tiempos en los que soñábamos con irnos de fiesta y ahora nos ilusiona un robot aspirador? gracias vejez aquí estoy este espacio lo tengo libre por el siguiente motivo ha habido mucha gente que me ha dicho ¿por qué no has comprado un sofá que llegue de pared a pared? y es por lo siguiente ahí va a ir la mesa del comedor y esta butaca si separas esta mesita auxiliar la butaca cabe perfectamente en ese hueco y te deja todo este espacio libre para tus comensales para abrir la mesa del comedor y ponernos aquí ocho o diez personas son las que vengan y ahora os tengo que hablar de Paco porque me ha cambiado la vida Paco 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 de mi vida Paco 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 yo ya tenía mirado para comprarme el Niato de 7 pero desde Covax me dijeron que me quería mandar su último modelo que es este es el Ozmo 950 que por cierto ni me están pagando ni han sponsorizado el vídeo os intereso por stories y por eso os lo cuento estoy muy contenta con mi robot aspirador que además por cierto también friega tiene dentro el depósito donde aspira toda la basurilla del suelo y por detrás tiene el depósito probado os lo iré contando por stories y hay un canal en youtube que se llama Vacuum Wars que es exclusivamente de comparar aspiradores de ahí saqué yo lo de que quería el Niato que ya había hecho un vídeo con el Ozmo 950 y dije ostras pues me compensa porque es que esta es la caña mi hermano tiene uno y una cosa que tiene el Ozmo que no tiene el de mi hermano por ejemplo es que te va enseñando en la aplicación del móvil por donde ha pasado ya y a mi me hace mucha gracia por eso porque estás trabajando en la oficina o te metes a la ducha y lo dejas funcionando y va por ahí como si fuera un perrillo a su ritmo y luego tiene una cosa que no tiene muchos de estos robots por lo que he estado viendo que es que en la misma aplicación puedes delimitar las zonas que quieres que aspire y que no yo por ejemplo como estáis viendo ahora en la aplicación en el móvil le delimité algunas zonas porque por ejemplo este es tan bajito que cabe por debajo de la butaca y de la mesita del café y del sofá pero no quería que se metiera por debajo del sofá así que me ha cambiado la vida os lo digo en serio o sea el tiempo que me ahorra eso no está escrito ¡Gracias! madre mía está pegando un sol aso aquí ahora que me estoy quedando ciega bueno cuadrilla ese ha sido mi house tour ya estoy aquí sentada en mi sofá ¡ah! que gusto lo que queráis decir ya sabéis como siempre redes y comentarios de este vídeo a ver si se os ocurre y que puedo hacer con la chimenea que puedo poner ahí si tenéis alguna idea buena si pongo una eléctrica si pongo unas velas de esas apilas no sé lo que se os ocurra cualquier cosita más redes sociales se agradece un dedito para arriba o que os suscribáis si no lo estáis y eso va a ser todo por mi parte en este vídeo nos vemos en el siguiente chicos un besito muy fuerte ¡Aguro! ¡Ya! ¡Aguro!